¿Cuál es el nombre de reptil que utilizamos a referirnos a una mujer que utiliza malas artes? ¡Reptileza! ¡Lagarta! Empieza por Po, nombre que designa la fruta o dulce que se sirve al final de la comida. Po, potaje... ¡Postre! ¿Qué potaje al final de la comida? Empieza por Da, sustancia química que tiene la propiedad de limpiar la ropa. Eh, Dixan. ¡No, detergente! ¿Cómo que Dixan? ¿Qué es esto? ¿Qué isla baleana es conocida también como la isla de la calma? Tomatito. ¡Mallorca! ¿Cómo está el percal, amigos? ¿Con qué apodo de animal conocemos al cantante venezolano José Luis Rodríguez? El caimán. ¡El puma! El caimán. Según la religión cristiana, ¿qué día fue el que Dios descansó tras la creación del mundo? El 25 de diciembre. ¡Pero qué dices! ¡El 25 de diciembre fue el domingo! ¿Cuál es el postre favorito de los nudistas? El mango. ¡No, hombre! El helado, porque se toma en bolas. Según su apellido, ¿a qué actor argentino de nombre Michel le caen más marrones encima? Marronazo. ¡Joder, la madre que me parió! ¡Michel Frank! ¿Nombre de una de las fases por las que pasa la luna? ¡Mensualidad! ¡Me... ¡Menguante! ¿Aprenda de vestir masculina que prohibió esquilache y que puso de moda Ramón García en las campanadas de fin de año? ¡La pajarita! ¡La ca... ¡La pajarita! ¡La capa! ¿Qué periodista es la madre de Teresa Lourdes Borrego? Teresa Calcuta. ¿Y con qué nombre conocemos en la Teresa Campos? ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues, no sé cuánto, pero un montón. ¡Es gratis! ¡Pues! ¡Pues! ¡Sí! ¿Qué nombre recibe el tubérculo pequeño comestible con el que se daba a la hercheza? ¡Lo dejando! ¡Me encanta! ¡Lo veo la chupa! ¿Lo que tienes en el ferrón? ¡Muchas! ¡Oh, no! ¡Se te ha ven salida! ¡Pues! ¡Nos vemos en elmercord de San Luis de los niños de un avión de pasajeros! ¡Pues! 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 ¿Lo tenemos que estar en la región de los campanatos según la traición de las dentales? ¡Pues! 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 Si quiero traerse gracias a los mutantes, luego no tentan decirle a otro. Porque no te has escuchado en los ojos y es mucho de la luz, no la verdad se dice que estés más cerca de una cú. Una cú. Una cú. Tengo la canción de Ximeraio, esta sí, esta no, esta me gusta. No te preocupes. No te preocupes, una cú. No te preocupes con el que mejor te lo pasas. Claro, pero no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes con la película. Los amantes del círculo. No te preocupes. Ahora lo veo muy bien, yo no estoy a pago. Pero eso es lo que me voy a no contar. Pero de mí, ¿no? No, de mí, no. Pero cuando bebas, muy bien, muchas veces... Ah, ¿qué? Chamó una noche, a mí la gente, en mí una pasada, la gente está en la noche, la gente está en la noche, la gente está en la naturaleza, con la piedra y la gente está en la paz. Pero, ¿y, qué haremos eso? ¿Le haremos eso porque no hay nada? No hay que decirlo, más simple de forma. Ese es un nero. Quiero ser un themes con una llave de todas las escúmenes. Quiero ser el Fronco del Mundo y lo crece con un festival. Que al final de esta casa. Tanca muy bien, tan bien y sin el Mundo. Lo he visto desde la casa, lo he visto desde hace largo y mucho tiempo, lo he visto desde hace largo de la pared. Nadie, la señora, la señora. Quiero volver a este escándalo. La primera vez que se ve lo que se veía antes de ver. ¿Muy bien? ¿Cómo? ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no, no! No, para terapétenos, no, 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 y todos nuestros zapatos de mi familia, y todos los conejos, los tenemos que tener esta publicación en los ciudadanos y en los ciudadanos pero no hay que tener que tener la oportunidad de la vida y no están diciendo en que tristemente les señores de los ciudadanos o están en torno a todos los ciudadanos Um, vamos a hacer alguna causa que hay que...? Tenemos financials queEno en las campanitas. Pero, bueno, claro queBletICAerne aquí en lo que está debiendo, yo quiero compartir cosas que hemos colocado cerca de del Honorado, muchas cosas que pueden evitar... Pero realmente, y... ...como ya era algo genial con el niño del problema... ...y tiene que seguir bajo el medio que hay imagining con ele la建ción. Pero lo he visto en el Tierra... ...y dice que este Trador es de 10 lotes económicos con el mundo laughed. ...CA situa con el último vídeo. Son tanWellables... ...Anda del ciclo de loved minorías. Bien, primera pregunta, hermano. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual, leído de izquierda a derecha, ¿qué de derecha a izquierda? 333. ¡Ah! 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 ¡Uy, yo me la capicúa! ¡Tiempo! ¿Por la costa de qué mar circula el Trascantábrico? Por la del Mediterráneo. ¿Descantábrico? Pues ya va a Cantábrico. ¿Y cuál es el nombre completo de una mujer a la que llamas Isa? Sí, Susana. ¿Isa? ¿Isabel? Sí, sí. ¿Con qué barría la ratita presumida del cuento su casita? Con un lacito en el rabito. No, con una escobita. Con el rabito va a limpear con el rabito. ¿De qué planta está hecho el licor conocido como pipermín? Del pimiento. De menta. De pimientos morrones. ¿Qué famosa saga de cine aparece en los Ewoks? En el Rey León. No, en Star Wars. Termina la canción de los Ewoks. Somos los I, 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 Iwoks. ¿Viene el bosque? Unidos. Nos encontras. ¿Y qué es más grande, un percebe o una cigala? Un percebe. ¿La cigala toda la vida? ¿Por qué otra comienza el verbo hurtar? Por la U. Por la H. ¿Y cómo lleva recogido el pelo capelucita roja bajo su capeluza? Recogido. En dos trenzas. ¿Y cuál es la profesión del hombre que salva a capelucita y a su abuelita? Eh, forestal. Es cazador. ¿Qué forestal? Guardan forestal. ¿La palabra lesión con S o con X? Con X. No, con S. ¿Cuál es la cualidad de terco? Tonto. ¡Tercuedad! ¡Tiempo! ¿Cómo? ¡Tiempo! Si hay un cesto con ocho margaritas y tú coges dos, ¿cuántas margaritas tienes? Sí. Dos, las que has cogido. ¿En qué vehículo se mueve el niño del resplandor por los pasillos del hotel? En trator. ¿Eh? Por el... ¡T-R! ¡Un triciclo! ¿Cómo se llama el aparato que controla y marca el paso de un fluido en un hogar? ¿El termómetro? Es que no tengo. ¡El termómetro! ¡El contador!